Listo, ya llegamos al otro video. Un saludo para todos. En el video anterior hablamos de los histogramas. ¿Cuál es la definición y cuáles son los usos? Hablamos de la definición de histograma, que es la representación gráfica en forma de barras agrupadas, no como las anteriores, ¿cierto? Agrupadas, y que la altura de cada barra es igual, o es proporcional más bien, a la frecuencia de los valores representados. Profe, pero muéstrenos la gráfica. Aquí está. Listo. Esta representa un valor de 4, esta representa un valor de 9, esta representa un valor de 3, esta de 3 y esta de 1. Profe, pero ¿por qué está inventando eso? ¿Y de dónde lo sacó? De la frecuencia absoluta. Pero revísenme eso con una tabla. Por supuesto que sí, lo vimos acá. Quiere decir 4, altura 4. O sea, en este intervalo de 20 a 22, hay 4 apariciones. De 22 a 24 hay 9, etc. Entonces, 4, 9, 3, 3, 1 es lo mismo que la altura de esta barra se representa. Hay 4 apariciones, hay 4 datos, 4 edades de estudiantes aspirantes al segundo semestre de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el semestre 2 del 2021. ¿Sí? Disculpenme, por favor. Entonces, lo vemos acá, hasta altura 4. ¿Por qué? Porque en este intervalo, que estamos viendo acá, y arriba hay una línea imaginaria que llega hasta el 4. Ahora el intervalo de 22 a 24 llega hasta el 9. Y aquí llega hasta el 3, hasta el 3 y hasta el 1. Lo pueden confirmar porque aquí están los datos. ¿Listo? Está perfecto. Muy sencillo de entender. Pero el polígono de frecuencias, ¿por qué no lo trazamos ahora? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejemplo práctico. Entonces, para eso colocamos las líneas de siempre, polígonos de frecuencias, las abscisas y las ordenadas. Aquí está el eje de las X, el eje de las Y, y aquí está el punto 0. Abscisas, ordenadas. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo alimentamos? Aquí están los datos de las X, que son los intervalos, los rangos y los valores de los intervalos. De 20 a 22, de 22 a 24, 24 a 26, etc. Que corresponden a las edades de los aspirantes a bacteriología en el segundo semestre del 2021. ¿Listo? Muy bien. Enseguida tenemos la frecuencia absoluta. Aquí tiene la aparición 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hasta la máxima altura, que es 9. Eso está perfecto. Y lo que vamos a hacer es, aquí aparece un símbolo. Ese símbolo da a entender que aquí hay una ruptura, que se dejó un espacio. ¿Para qué? Para que pueda ser un espacio más ancho o más pequeño, pero que ahí hay otros datos que no vamos a tener en cuenta porque no son de interés para nosotros. Para este estudio. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a alimentar estas barras. En este, de 20 a 22, vamos a hacer que suba la columna. Perfecto. ¿Hasta dónde, profe? ¿Recuerdan que era el 4? Quiere decir que aquí va subiendo de manera vertical, ascendente pues, y aquí hay una línea imaginaria desde el 4. Usted la ven punteada ahí. ¿Se dan cuenta? Coincide con la altura, tal como el concepto que vimos antes. Profe, ¿y la otra? Ahí la tienen, hasta el 9. Y la otra iba hasta el 3, claro. Entonces, hagamos que crezca hasta el 3. Porque aquí hay una línea que ustedes perciben, tin, 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 punteada. Y el otro también tenía una altura de 3. Y al final, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que era 1? Listo. Aquí era 1. Quiere decir que aquí está. Está perfecto. Profe, ¿y por qué son esas alturas? Porque recordemos que este tiene 4, más 9, da 13, más 3, 16, más 3, 19, más 1, 20. Es el número de datos que estamos teniendo en cuenta. ¿Cierto? De las edades son 20 alumnos, 20 aspirantes a ser alumnos de bacteriología. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo trazamos un polígono de frecuencias? Lo vamos a trazar de la siguiente manera. Resulta que como ustedes ven acá, pueden apreciar. Vamos a calcular el punto medio de esta barra. ¿Cierto? Y el punto medio, colocamos un puntico ahí. Fácil, ¿sí o no? Y así lo tenemos que hacer en las otras barras. Aquí punto medio, colocamos un puntico. Punto medio, colocamos un puntico. Aquí también calculamos el punto medio. En la siguiente barra, por último esta, de altura 1. Listo. Muy bien. Y enseguida, lo que vamos a hacer es trazar unas líneas que unan todos estos puntos. Entonces vamos a trazar una línea desde aquí hasta el punto medio. Muy bien. Enseguida trazamos, unimos este punto con el de la columna siguiente. Trazamos aquí, muy bien, hasta este punto, como lo están viendo. Enseguida vamos a trazar esta. Vamos a trazar esta. Y vamos a trazar la siguiente. Listo. Muy bien. Aquí cerramos. De eso se trata. Esos son los polígonos de frecuencia. De esa manera podemos identificarlos. Lo podemos ver. A veces, ¿qué pasaría si recortamos estos sobrantes, entre comillas, para que se vea la figura? Podemos verla en una línea o con un área sombrera. De esta manera. Así que aquí lo que hicimos fue dejar las líneas que estaban uniendo. Como ustedes pueden ver, parece unos retazos. Está fraccionado. Y este es un polígono de frecuencias. De esa manera se puede nominar. Y aquí contiene todos los datos. ¿De acuerdo? En el próximo video hablaremos de las ojivas de frecuencias, mediante un ejemplo práctico. Vamos muy bien. Vamos avanzando la materia. Ya casi terminamos este tema. Muchas gracias.